¡Hola! Yo me llamo Anthony y hoy estamos en un... Hoy os traigo otro dado, no con marcas o con cosillas, como un juego de estas cosillas, sino con ingredientes de slime. Es un mapa, el mapa de España. Tengo que decir que algunas comunidades autónomas están juntas con otras. ¿Y por qué lo has hecho? ¿Por qué? Porque no habían todos los ingredientes de slime para llenar todas las comunidades autónomas y aparte que habían muy pequeñitas y bueno. Que las he juntado la mayoría, ¿vale? Y las he dejado más o menos de un tamaño bastante bueno, menos las islas. Que no es con un cuadradito y que llega ahí, no. Si no le da a una de estas amarillas, porque lo va a hacer mi hermano por mí, para yo hacer el slime, no sirve. ¡Comenzamos! Vale, venga, tú puedes. Son seis tiros, ¿eh? ¡Uy! ¿A qué la has dado? A pierdes todo. Esta no se va a incluir. Hombre, no tengo nada. No, claro. Como no tienes nada, no pierdes nada. Así que volvemos para atrás. La voy a quitar de ahí, bueno. Vale. Esta la descarto ya. Perfecto. Vale, me quedan cinco tiros. Venga. A ver. Puedo elegir cualquiera. A ver, a ver, a ver, a ver. Puedo elegir cualquiera. Tú eliges. Bueno, le ha dado la letra. Creo que ahí hay una hildilla. Así que sí. Tú eliges cualquier material. No cualquier cosilla de mapa, sino cualquier material en general para hacer slime. Vale. Sí, al final. ¿A qué le has dado? No. No. Solo tengo 30 segundos para hacer el slime. Está loco, compañero. Voy a tener que coger una buena cola. Iba a decir... Bueno, sí. Porque si no tenemos nada, mejor cola que nada, ¿no? Sí. No vamos a coger activadores. Ha rebotado. Esta es española. Esta es española. Venga. Pum. Purpurina, purpurina. Purpurina porque ha llegado aquí. A ver, quitamos esto. Sí, es purpurina. Puff. Más purpurina. Sí, sí. Algo bueno, ¿eh? Quiero... Quiero activadores. Venga, activadores. Fuera. ¿Se te da bien fuera? Tío, el mapa. El mapa está fatal. Espera, que me he dado. El mapa está fatal. A ver. Aquí está fuera. A ver. Apreta, apreta. Vale. A ver. Si hacemos así... Si lo ponemos esto bien, sería rojo. Rojo. Hay que decir que sí, ¿eh? Mira, aquí ha dado fuera, pero... Vale, falta ahí un poco de cero. A ver. Vale. Tendría que ser aquí. Más o menos. Aquí. Vale. Entonces... Digo que sí. Sí, sí. Ha sido rojo. Venga, activadores. Tengo activadores los dos. ¿Qué es mi cargo? Pintura. Blanco, que esto ya sí que no. Blanco no. No. Y repite, ¿no? Porque no hay ningún... Bueno, si está ahí, pero... Tiro sin mirar. ¿Cuál es? Tiro sin mirar. La que he tirado en lo blanco es un tiro sin mirar. Pues lo dejamos así. Tira sin mirar. Venga, tú puedes. Tan, tan, tan... Ha dado, ha dado... ¿Es posible un tú elige? Ha sido sin mirar. No. No. ¿Qué eliges tú? Es que no puedo obligar... No puedo obligar. Yo no lo veo. Y al principio del vídeo lo he dicho. La gente sabe que sí. Son dos tú eliges. Evidente. Evidente, clarísimo. Y tiro sin mirar. O sea... No, 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 no. Clarísimo tú eliges. No, para mí no vale esto. Pues que eliges tú, a ver. A ver. Tenemos activadores, 30 segundos. Pulpurina. Y dos tú eliges. Vale, pues se dijo... La cola transparente. ¿Vale? Y... Crunchy. Como en el mapa no ponía bol. Lo voy a hacer sin bol, pero sí que había mesa. Bueno, lo voy a hacer sin bol. Venga, ya. Sí, venga, venga. Ya está. Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Mira. Ya lo tengo, eh. Espera. Solo le faltan unos segundos. Mira, 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 mira. ¡Guau! Aquí está mi super slime. Que le he echado un montón de bicarbonato. Yo que me había traído esto para espolvorearlo y ya está bueno. Aquí está mi... Esa es la... Mi intento de slime. En 30 segundos. Que ya... Adiós. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, compartir. Y ya está. Adiós. Suscríbete. 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 Te voy a hacer la moto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!